Música Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Como sabéis a mi me gusta mucho Reddit, siempre encuentro las mejores jugadas, los momentos más graciosos, fails, hay de todo en ese foro Pues lo que voy a hacer es, semanalmente, todo lo que he dicho, traeroslo aquí al canal Así que va a ser como la mejor semana de Reddit y lo vais a ver aquí resumido, por lo tanto vosotros perdéis menos tiempo Y yo os enseño lo mejor de lo mejor de ese foro, así que espero que os guste muchísimo este primer capítulo Si os gustaría que esta serie continúase, reventad el botón de like, así que vamos a ello, let's go Vamos a empezar a ver estos clips, como digo, primera parte del vídeo, grandes jugadas Lo que más me gusta de Reddit es que normalmente los clips son de gente random, no son famosos Y por lo tanto hay cada cosa increíble y lo vais a ver Vamos a empezar, de hecho, por Kabi Gosai, que nos ha, bueno, que ha subido a Reddit, mejor dicho Este clip de una Ace con la Deagle, vamos a verlo Está en el mapa de caché, bomba de A A lo mejor esto sería una forzada, mata al primero, bastante bien Mata al segundo, es una forzada porque los demás vemos que llevan M4 A este tío se la pela donde las omen, las mete todas de una, no creo que sea un clip de todo una bala Porque si no estaría flipando, mata al cuarto, que ese tiro era bastante complicado Y ahí tenemos al quinto, solo ha fallado una bala de Deagle, o sea, ha sido con un cargador Vamos al siguiente, en este caso, Antitzraldo, madre mía que nombre Un Antieco con una MP7 en el mapa de Train Se carga a cuatro personas de un cargador Joder, parece Wolfgang, me cago en 10 ahí Ha metido un repaso bastante importante Tan solo le queda una persona, que sea el quinto, y ahí le tiene Cargarse a cuatro personas de un spray, a pesar de que vengan en línea recta con la MP7 Tiene mérito, ahora vamos a ver Este clip que parece de un partido de SEA Pone 3K, así que vamos a verlo En este caso aquí tenemos al de la M4 Es un 3 para 3 Joder, qué tiro le ha metido con el AVP Ese tiro Este tío Hostias, hostias, qué rebote me pillaría Este tío, ¿habéis visto los flicks que ha hecho? Lo primero que ha caído de apartamentos reventando al primero Y estaba muy poca vida Y ha sido de flick en flick Madre del amor hermoso, qué puta bestialidad Vale, ahora 4K con la Scout en una Echo de Dane Joris Sigamos viendo Falla el primer disparo Ahí le tenemos, que también falla el segundo Pues este no es como el de la Digga, el que las metía todas Vale, primer headshot Ahí lo vemos ¡Lol! ¡Mata 2! ¿Qué dices? ¡Wow, wow, wow, wow! Ese colateral, yo solo he visto a uno Yo solo he visto a uno A lo mejor ahora os pondré la repetición a cámara lenta Por si lo veis los dos Flipante Sigamos Jump AVP from Tee O sea, esto va a parecer un jumpshot con el AVP De Cavern TV Este parece streamer Famoso, vamos a verlo Le va ¡Oh! ¡Clip it! ¡Clip it! Tío, mira, mira, lo está clipeando el hijo de puta en el Envidia Esto sale una vez al año y da gracias En fin Uno versus cuatro con un backshot Vamos a verlo Aquí está con el AK Esto también parece partida seria ¿Qué? Yo solo me lo creo Ha metido dos o tres balas por el humo Y se lleva un headshot Ahí se ha retirado porque había una flash Al Lorain tiene al cuarto Y tenía la bomba ahí O sea, es que el tío estaba jodido de cojones Porque la bomba la tenía de inside Y con sus huevos toreros en... Pues ahí lo... En 40 segundos se ha hecho eso Hostia, lo del tiro del humo ha sido un poco heavy A ver, ese humo hay veces que está Pues lo típico Pasa el otro y por lo tanto le mata En fin Vamos a ver esto Lenut Scout No tengo ni idea de qué significa eso ¿Será francés? No lo sé Bueno Un tiro Lo vais a ver ahora a continuación No lo voy a repetir Un tiro A través de... De dos... De... Ah no, que está siguiendo el tío O sea El tiro es brutal, eh O sea Me parece que atraviesa la fuente Y al este de agua Bueno Quedan dos clips Atención Sprite transfer De un Nova Yo aquí ya me espero de todo Vamos a verlo Si eso lo hace un Nova Venga Venga Si eso lo hace un Nova Venga Venga, venga Esto no... Eso es una broma de mal gusto Esto no lo puede hacer un Nova Lo estaré poniendo 20 veces Esto no... No Lo voy a ver una vez más Al de la bomba Luego aquí No Lo siento mucho Reddit Pero no lo sé De hecho Tiene 6.000 votos positivos La gente diciendo Yo lo siento mucho Pero he visto 20.000 Nova Bueno Y niveles de defensive Que no saben hacer esto Vamos al último 360 Shot of my life O sea Un tiro O un disparo 360 que ha metido Por cierto Hay algunos clips Que sin sonido No rachéis ¿Vale? Mata el design LOL Lo quiero ver de nuevo Lo quiero ver de nuevo Brutal, eh Brutalísimo Pero es que Cuando se gira Si lo vemos a cámara lenta Es la primera bala La que le da en la cabeza Brutal, brutal, brutal Lo que estamos viendo En este primer capítulo Chicos Ahora toca ver Los bugs y fails O momentos graciosos Que hay en Reddit Y ahora Es el turno De esos fails De esos fallos graciosos También bugs Del juego Vamos a ver todos Aquí Así que vamos a ello En este caso Streaming de Oscar Está viendo Apex Le meten un jump shot Perfecto Ronda empatada La gente en el chat O sea Yo estoy viendo los clips Con el chat ¿Vale? Y está flipando Ronda empatada ¿De qué? ¿Esto es Facey? Esto es que creo que es Facey Esto es un bugazo De la hostia O sea Han ganado la partida De Iván 15 a 8 ¿Ha explotado la bomba? ¿Ha sido porque se ha ido En otro equipo entero antes? ¿Alguna vez os ha pasado De que os pongan Una ronda empatada Cuando habéis ganado? A mí En mi vida Siete clips Lo estamos viendo ahora Es Renegade Ninja de Fuse Vamos a ver el de Renegades En este caso Eso es un partido profesional Hacer un Ninja de Fuse En un partido profesional Las tiene todas consigo Ahí pone la bomba Le ha pasado la bala Uf Digo Va a cuchillar a su amigo Pero le hacen Wow Se la tenían O sea Le tenían que haber matado Vale Siguiente clip En este caso La granada No me hace daño Y me ayuda O me hace muy poco daño Y me ayuda a hacerme el clutch Vamos a verlo Está 17 de vida Le ha caído en los pies Es ridículo Las granadas En este juego Y se hace la ronda 17 de vida Y sin chaleco ¿Hola? También los otros Tienen que ser un poco paquetes Porque no dan ni una bala Eso sí Coge un AK Pero ¿Habéis visto eso? Vamos a ver otra vez La repetición Le ha caído En los pies Bueno Ese último tiro También de backshot Pero la granada Le ha caído en los pies Para la Hay gente que me dice No, Blanc La granada va bien Pues sí De puta madre A ver Pon aquí Bomba weird O sea Bomba rara Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Estás jugando con panorama o no? Pone La bomba ha sido plantada Esto no es panorama Y la bomba Le aparece el rampa La bomba ha sido plantada en B Pero oye Para el juego Está el rampa Bueno Pues el día que se pueda plantar el rampa Os imagináis que se pudiera defusar Por un bug Sería la hostia Sigamos Molotov Un bug del Molotov Vale Vamos al lío Me tiran el molo En biblioteca Creo que es No, es apartamento Creo No Para que digan que el Molotov No tiene vida propia Lo del Molotov Es un chiste Lo del Molotov Es un puñetero chiste Me parece que esto es Sí, sí Es apartamentos En la bomba Lo acabo de ver Es que no había visto el minimapa Para que digan que el Molotov No tiene vida Os ha pasado a vosotros eso Que estáis en una esquina Diciendo No llega ni de broma Y os quema En fin Último bug Vamos a ver un bug de humo Vamos a ello chavales Le ha dado el humo A su compañero terrorista Y como había fuego Se queda flotando Por lo tanto Aquí el amigo Puede ver por debajo Aunque creo que no le ha servido De nada Ahí lo tenemos Se hace la primera baja No le veía Eso debe ser algún bug Del Bueno, se ha hecho el 3K Pero como acabáis de ver De hecho, por si no os habéis fijado Aquí pasa el terrorista Lanza el humo encima del molo A lo mejor Esto se puede utilizar En partidos competitivos Que uno se queme un poquito Tú lo tiras Y se queda así Así ves por debajo No sé Doy idea chavales Pero esta ha sido la primera semana De los vídeos de Reddit Espero que os haya gustado De corazón Si veo que tienen muchísimo apoyo Lo haré semanalmente Como digo Los mejores clips De toda la semana Para que los disfrutéis conmigo Así que poco que decir Que muchísimas gracias Por el apoyo Que espero que os guste mucho esta serie Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau! 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 Gracias por ver el video